... ¡Liva! Se han jugado la parra y se son... ...se crea que se ha dado la parra. Ahora... ...a la suave eso. Se han jugado la emoción para cantar. Se han comido las uvas, fuerza se han jugado. ...a la centro de la carra que quede la carra y con el ramaje. Estos chavos bienes... ...a la carra... ...a la cosa. Este acaba de llorar. ¡Es el santo bueno! ¡Ey! ¡Calla! ¡Calla! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva!